que el puente Ricardo Palma nuevamente por quinta vez ha sido destruido, impactado en su estructura por otro mal conductor. Ahí vemos las imágenes de esta unidad pesada. En realidad es increíble cómo en un mes solamente este puente ha sufrido cinco accidentes impactadas en su estructura. Estamos hablando, por ejemplo, el 3 de octubre, un trailer que transportaba vehículos chocó contra el puente. Luego el 14 de octubre, también lo mismo. El 24 de octubre, un camión que cargaba cerveza, también, y 4 de noviembre. Y hoy 9, nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo en sentido de norte a sur. Y es que qué es lo que pasa en estos cinco eventos, que los choferes no respetan el límite de altura. Este puente es muy importante, es un puente muy antiguo en realidad, más de 60 años. Las autoridades están buscando en este momento alternativas para reducir precisamente el riesgo de más impactos. Estamos hablando de cinco accidentes en alrededor de un mes. Ahí vemos, lamentablemente, y hay cierre, hay cierre del puente debido a este accidente. Más adelante vamos a actualizar la información, pero es lamentable que esta estructura que une varios distritos, pues en Lima, ¿no?, finalmente haya nuevamente sufrido este daño en su estructura debido a malos conductores. Ahí vemos las imágenes. 10 y 2 de la mañana. Vamos en este momento con más información.